En fecha 3 de octubre, se había erradicado una denuncia por parte de Silvana Ángela Maidana, madre de Lorena Arianna Pérez, de 15 años, quien supuestamente, bueno, se había fugado, se había ido de su casa, pero digo supuestamente porque no sabíamos si estábamos en presencia de un hecho delictivo, si estábamos en presencia de un secuestro extorsivo o una situación similar. Una vez que se toma conocimiento a través del ayudante fiscal, el doctor Cabana de La Quiaca, de la denuncia que había sido erradicada en la seccional 17, como es de estilo, se tomaron las primeras medidas, se puso en conocimiento de toda la policía de la provincia, a ver si se podía dar con el paradero, y con posterioridad se participó a Gendarmería Nacional, a Policía Federal de Argentina, a la Policía Nacional de Bolivia también, todos organismos que colaboraron estrechamente en la tarea investigativa. A través de algunos datos se pudo establecer que podrían estar en provincia de Tucumán. Ahí se trabajó estrechamente con Policía Federal, a través de la delegación Jujuy, los que dieron participación y todas las novedades a la delegación San Miguel de Tucumán, quienes trabajaron verdaderamente muy bien, y en el día de ayer, en horas de la tarde, el subcomisario Macías de Tucumán se puso en contacto con esta fiscalía de investigación para poner en conocimiento, gracias a Dios, que la menor había sido a vida. Junto con ella, el menor, no, menor no, tiene 18 años, el muchacho que la acompañaba, y la madre del menor, Policía Federal dispuso con conocimiento de la fiscalía, a quien consultó previamente, la menor sea revisada por un facultativo de la fuerza, que consta en auto, esta mañana nos llegaron las actuaciones complementarias, y con la primera del caso fue trasladada, tal y así que esta fiscalía le dijo que si hacía falta se mandaba una comisión de acá de brigada de investigaciones, y Policía Federal nos dijo que ellos se hacían cargo del traslado. Gracias.